Para papá, 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 para papá. Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz. Creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Cádiz. Creo en el tío de la tiza, su hijo primero, y en todos sus hijos nosotros los chirigoteros, que los concibieron por la obra y la gracia del divino Espíritu que el pueblo necesita, el pueblo que aquí nació y la virgentacita. Para papá, 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 para papá. Creo en ti, oh todopoderoso carnaval gaditano, que padeció el poder bajo tantos tiranos, hasta ser crucificado, muerto y sepultado. Que desde lo profundo de los infiernos, resucitó al tercer ciclo de entre los muertos. Y ascendió a la cruz verde, y allí está sentado a la izquierda del falla, donde tiene su reino, pa' que la gente viva feliz. Y aunque no tenga gobierno, creo en el Espíritu libre y santo. En la iglesia de los compases celestiales, y en la comunión de la gente cantando. Y en el poder de los pecados y morales, y en la resurrección de la cara pintada de blanco. Y creo en la vida eterna de los carnavales. Y creo en la vida eterna de los carnavales.